Hola, buenos días, chicos. Mi nombre es Yvonne. Estamos aquí grabando en la estación de Vaqueira Beret y os voy a dar 5 tips para que nuestro riding suba como la espuma. Primer tip, chicos, súper importante, ¿vale? Nuestro peso, ¿vale? Siempre que bajamos en una pista, nuestro peso tiene que ir ligeramente en la pierna de adelante, ¿vale? Súper fundamental. Otro tip muy, muy, muy básico, ¿vale? Es nuestro hombro derecho en nuestro giro backside, es decir, siendo Goofy nuestro giro hacia la derecha, tenemos que intentar el hombro meterlo bien. No me vale que el hombro vaya contrarotado, sino que el hombro vaya en dirección hacia donde vamos en la perpendicular. Otro tip sería muy conveniente, ¿vale? Nunca hacer cambios directos, ¿vale? Siempre, como quien dice, cuando pasamos del backside al frontside, tenemos que intentar saborear un poco el medio de la tabla, tabla plana, ¿vale? Y entonces ahí conseguiremos aligerar cargas y más velocidad. Un fallo muy común que tenemos es el hombro nunca meterlo bien en el backside. Siempre tenemos frontside muy poderosos, porque vamos sobre las puntas de los dedos, ¿vale? Tenemos mucho equilibrio, ¿vale? Y es muy fácil. Es decir, siempre que vemos a la gente andando, siempre vemos giros en frontside muy poderosos y backside muy débiles. ¿Cómo podemos conseguir que nuestro backside sea igual de poderoso que nuestro frontside, ¿vale? Nuestro hombro, ¿vale? Normalmente cuando me viene un cliente que no sabe mucho, ¿vale? Para que lo interiorice, suelo decir, cuando un torero capotea verdaderamente al toro, ¿qué es el gesto que le hace? Esto, ¿verdad? Pues eso es lo que quiero que hagáis cuando verdaderamente consigamos un backside. Otro tip que podemos añadir también es no apretar mucho los cantos, dejarle correr a la tabla, ¿vale? No excedernos con pesos, ¿vale? Así aligeraremos cargas y todo será muchísimo más fluido. Bueno, chicos, nos vemos. Muchas gracias.